¿Cómo evitar tener hijos, hermanos, cuñadas o primas ladronas si eres presidente de la república? Hay que hacer tres sencillos pasos. Primero, no des contratos por más del 80% sin concurso, sin licitación de las compras del gobierno federal, de las compras multimillonarias del gobierno federal. Rebajalas al 25-30% y vas a ver que va a parar de borbotonear toda esa corrupción de familiares y de amigas y de conocidos tuyos que está habiendo por todo el país, presidente. Dos, nunca pongas a una palera en la Secretaría de la Contraloría, que por cierto no puede explicar de dónde sacó tantas casas compradas en efectivo cuando el sueldo no le alcanzaba ni de chiste para eso. O, por supuesto, no pongas un incondicional de fiscal general de la república si realmente quieres que las cosas se investiguen. Nunca hagas eso. Tres, revive e impulsa el sistema nacional anticorrupción, que fue una propuesta de las organizaciones de la ciudad civil, de expertos especialistas nacionales e internacionales y de miembros de la academia de universidades públicas y privadas de este país y del extranjero. Eso tendría un efecto muy importante precisamente en que dejen de robarse el presupuesto tus familias, tus conocidos, tus amigas, tus amigos, tus pseudoempresarios muy cercanos al gobierno. Si haces estos tres pasos, presidente, vas a ver cómo se reduce enormemente la corrupción en tu gobierno. Recuerda, el propio Inegi te dijo el 53 por ciento ha crecido la corrupción, la mordida en el primer año de tu gobierno. Así creció y la corrupción en general crezó 16 por ciento. Por supuesto, presidente, que hay formas de erradicarla, de reducirla, de quitarla, pero tú no estás interesado en hacerlo. Sigue esos tres pasos y vas a ver cómo puedes recuperar confianza de todo lo que has perdido de esta población, precisamente por tener un gobierno corrupto. Nos vemos en la próxima.